Hace una semana hablábamos de la peor oferta de Supercell y vuelven a poner una nueva oferta en la tienda que cuesta todavía más dinero Voy a analizar esta oferta, la voy a comprar y te voy a decir si ahora realmente merece la pena y por supuesto ver si Supercell se ha dado cuenta de su error Así que para ello estamos aquí en la tienda Vamos a ver muy muy rápido que es lo que ha ocurrido, porque ha cambiado y porque vale más dinero Odio lo primero decir esto de los cartelitos de menos porcentaje Pero en teoría Supercell nos dice que 25 por 2,49 es un 20% menos Que 4,99 por 60 es un 33% menos Y 7,99 por 125 es un casi 50% menos Y es que si nos venimos a la tienda nos dicen que nos dan 210 personajes de nuestra amiga aquí Jessy, 20.000 de oro, cofre especial y cofre épico entre otras muchas cosas Algo que me ha llamado muchísimo la atención es que nos dan dos cofres dobles de casi un total de 30 minutos Esto quiere decir que realmente si compras la oferta vas a tener que comprarla y ponerte a jugar como un cosaco Estaría muy bien Supercell que esto lo pudiéramos dejar acumulado o que tuvieras 24 horas para usarlo al menos Así que vamos a empezar con la primera compra Código no hay así que vamos Vamos a ver que tal esta primera compra en la que nos dan Bueno pues 25 Jessys bebés Más o menos bien Vamos a ver si se cumple lo mismo que ocurrió en el anterior vídeo Y es que en el anterior vídeo bueno pues nos tocaban entre 4 y 5 unidades No me gustaría que esto se repitiera No me gustaría que esto se repitiera 5 unidades Voy a coger el cofre doble sin ningún problema Ahora hablaremos de ello aunque vaya a perder unos minutitos Y vamos a obtener las primeras 2500 monedas bastante humildes bastante riconudas Para ello vamos a comprar la segunda ofertita para estar al mismo nivel que el otro día Y es que el otro día por este precio habíamos comprado 90 médicos En esta ocasión por 7 euros y medio hemos comprado 85 5 unidades menos Y es que al comprarlo sabemos que es prácticamente la misma rareza que el otro día No la verdad es que no Porque los otros eran de rareza común Es decir estamos hablando de nuestro amigo y colega el Colt Bien seguimos abriendo y seguimos hablando del tema Por supuestísimo parece que este nos va a dar 6 unidades 6 unidades de montapuercos como me esperaba Para ello vamos a coger el cofre de 20 minutazos Ahora vamos a ver si además el tiempo se acumula Y vamos a obtener nuestras 7500 monedas Ni más ni menos Vamos a venirnos al menú y vemos que el tiempo si se acumula Es decir las partidas que me he echado hoy para poder cumplimentar mi reto de la piñata Bueno pues ahí está Está bien Entonces que vamos a hacer antes de comprar la última Y es deberíamos aprovechar al menos algunas partiditas de lo que vienen a ser estos cofres dobles Para realmente aprovechar la oferta pues creo que se le puede sacar un buen partido Así que para ello voy a echar unas partidas muy rápidas y te voy a enseñar el resultado Y tenemos la primera partida que la verdad no ha ido nada que nada mal Ha sido cofre ganga más doppelganger Y me han metido un sexto puesto Que me da igual Porque aquí venimos a aprovechar nuestro cofre doble Gastándome 5000 de oro Que hemos comprado en la oferta Así que aprovechemos este último momento Ha sido una partida un poco desastre Pero bueno Lo dicho hay que aprovechar el bug Y en este caso nos llevamos 8 solis Veamos que tal las dos siguientes partidas Bueno 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 Siguiente partidita terminada Aquí al límite Hoy una partida bastante decente Que complementamos en un tercer lugar Bueno habéis visto Y que había un tío con 800 de racha Estaba claro que ha plantado pelea Y nosotros seguimos aprovechando nuestra racha de cofres Que nos han dejado por aquí Y oye Un cofre épico Bastante decente Bastante normalito Con 8 guerreritas curanderas A ver si el último puede ser un cofre un poquito más decente Y estamos en la última partidita del día de hoy Quinto puesto Bastante poco humilde tengo que decir Pero bueno No me voy a quejar Yo voy aquí con mi ejercitito Así que se quiere enfrentar conmigo A no ser que este jugador si quiera Perfecto Oye Parece ser Un cuarto lugar Bastante humilde Diré Admitiré No me quejaré Pero así podemos seguir avanzando Con lo que viene a ser Nuestro pan nuestro de cada día No han sido las mejores partidas del mundo mundial Lo admito Pero no estamos aquí El día de hoy Para jugar partidas A no ser Bueno Me han dado en todos 4 Hoy es el día de 4 y 8 Como estáis viendo Me quedan todavía 15 minutos acumulados Pero Pero estamos aquí Para poder seguir acumulando Lo que viene a ser la recompensa Y dar la conclusión final Así que vamos con la última Jessy Tonga Y es que al final Hemos obtenido por unos 15 euros 210 Jessys Que es una de las nueve personajes Que eso está Bastante Bastante bien Hemos obtenido unos 20.000 de oro Aquí obtenemos nuestro cofre común Que bueno Nos va a dar como siempre 4 o 5 unidades 4 barbaritos Perfecto El cofre especial Que nos va a dar 4 o 5 Venga dame otras Jessys Dame otras Jessys Bueno Penny Y cual será el épico Estaría bien reina arquera o rey bárbaro Yo diría Oh super grande 8 Bueno Ha roto Ha roto la métrica Ha roto la métrica Es decir Estamos locos Vale Sé que estaréis volviendo locos De ver cofre doble Que no esté echando las partidas Ya lo sé Pero no es el objetivo del día de hoy Y es que en realidad Es importante ver Lo que hemos obtenido Y lo que tú puedes obtener Con esos 15 euros Y es que le sacas La verdad Bastantes cofrecitos Tengo que admitir Que son como unos 5 cofres 20.000 de oro 210 Jessys Y 30 minutos de cofres dobles Es decir Bastante Bastante rico nudo Y bastante decente Admitiré Desde mi parte Me parece Una mejor oferta Aunque si bien es cierto Es más cara Creo que podrían replicar lo mismo Y que por 7 euros Te dieran 150 personajes Hasta ahí Eso es totalmente cierto Que aprovechemos Ya que hemos obtenido hoy 216 Jessys Es decir Me parece Una auténtica locura Parece poco Pero fijaros La cantidad de Jessys Que podemos obtener aquí Algunos tenéis que estar diciendo Pero Samuel ¿Qué es esta locura? En total 216 Que son unos 2.000 puntos de experiencia Más dos unidades En clásico Que nos dan Tres Jessys super Y oye Nos ayudan a colocarnos Un poquito ahí En el tema Bueno además nos han dado Algunos cofres comunes Es decir Yo creo que Da un buen empuje En términos de experiencia A no ser que estés llegando ya Al término de Liga Squad Que si estás llegando a Liga Squad Pues te da un poquito igual De hecho Aprovecharé que me ha salido Por ejemplo La guerrera curandera En un por dos Para poder reclamar Este cofrecito especial Y decir que Sí Estoy bastante satisfecho Mira de hecho Nos han dado otras 6 Jessys Que si no me equivoco Yo creo Exacto Nos da para otra Jessy más Estoy dando Estoy dando Volteretas De campana Es una auténtica Locura Sin duda Esta oferta Me tiene Consentimientos encontrados Ya que Es el doble de dinero Pero más del doble de recompensa De hecho Diría que es casi Un por tres Sí Sé que Nueve por tres No es Veintiuno Como este caso Pero estamos hablando De más rareza Bastante más personajes Puede que Cuanto más raros Son más personajes Te traiga Eso sería interesante Porque los épicos Son bastante Bastante complicados De conseguir Sin lugar a dudas Un tema interesante Que bueno Aprovecharé para abrir la piñata Así que muchos de ustedes Si habéis llegado hasta aquí Me lo podéis decir en los comentarios Que os lo merecéis Cien por cien Unas llavecitas Unos daditos Unas llaves Bueno No está mal Ah bueno Tengo la de mil Pues os merecéis la de mil Y ya mañana Pues supongo que abriré La siguiente ¿No? Llavecita Dado Llave fusión Martillo Y llave de cofrecitas A 400 Bueno me queda un día Tendré que ponerme las pilas Dicho esto chicos Quiero vuestra opinión Porque sé que No Cuanto dinero Vamos a dejarnos un segundo De pay to win De madre mía Que locura Pero es que no puede ser Yo creo Yo creo que esto es Un tema Muy interesante de hablar Ya que nuestro feedback Puede hacer Quizás Que Supercell diga un día Wow Dos mil millones de visitas En este vídeo Porque nos hemos quejado Entonces Contadme un poco Vuestras opiniones Que opináis Que pensáis Y si creéis Que deberían ser Más baratas Y traer A lo mejor La mitad O quizás Ese precio Pero con más Me gustaría Vuestro feedback Y mira Al menos no han dado martillos El día que de hoy Que bueno Es algo que Algo es algo ¿No? Es decir No nos vamos a quejar Y no vamos a llorar Yo por mi parte Voy a aprovechar Que me quedan todavía Un par de partiditas Con el cofre doble Hay que aprovechar Hay que Hay que darle duro Pero vuestro feedback Es muy importante Para los siguientes vídeos Y me gustaría Que me dijere Si queréis que compre Las siguientes ofertas Y las analicemos Si habéis llegado hasta aquí Así que nos vemos En el siguiente vídeo De hecho Si te has quedado Hasta después de la despedida Te voy a decir Que bueno Me voy a echar Una partida normal Porque me apetece Y me gustaría saber Simplemente Por curiosidad Cuántos de ustedes Habéis llegado hasta aquí Después de Haber hablado De la oferta La verdad Porque me gusta saber Que gente se queda diciendo Vamos a ver Este tío después del saludo Hace algo más Se queda pensando Se queda Tiritando Esto es simplemente Por curiosidad mía Y porque he dicho Tío Podría aprovechar El cofre doble Aquí en partida Con ustedes Para que veáis Que realmente Cuando subo una partida No es Hostia Pero esto es real Esto es real Mi people Que me ha salido Una doble Jesse Al principio de la partida Bueno no seré yo Quien lo juzgue De hecho voy a poner aquí Para triturar aquí A todos nuestros enemigos Si me sale otra Jesse Voy a chillar tan fuerte Que voy a tener miedo Madre mía Jesse y Max Es decir Si has llegado hasta aquí Vas a estar diciendo Pero y este chaval Este chaval Estas partidas Que se está sacando De donde son No no Yo estoy Estoy igual que tú De hecho puede Puede Y solo puede Que si has llegado hasta aquí Estás viendo La velada O haya pasado la velada O muchas cosas Que tengan que ver Con la velada Porque bueno Ha sido realmente Impresionante Dame un montapurquitos Maravilloso Y increíble Mira Mira nuestra torreta Como farmea en medio Que no tiene ningún sentido Tío Estoy Estoy dando volteretas Estoy dando volteretas De que haya podido obtener Bueno La verdad Que haber escogido El mercader Puede que hubiese sido Una agradable Y bella opción No te engañaré Hostia Tenemos poca vida Lo bueno es que tenemos Torretas y demás Cubriéndonos por aquí Tengo un montapurquitos Que nos va a ayudar Para acumular aquí Temitas Pero necesito quizás Ahora sí Bueno O no Es decir No seré yo quien se impida Pero bueno Que me desvío Decidme en los comentarios Si habéis llegado hasta aquí ¿Por qué has llegado hasta aquí? Es decir Que tú digas No Samuel Me encanta ver lo que haces Después de las intros De los vídeos Yo te diré Wow Fascinadísimo Estoy Estoy cuanto menos Curioseado Es decir Y yo echándome una partida aquí De chill Para aprovechar el cofre Y que el vídeo pues Sea un poquito Diferente Que no quiero que sea una despedida Mira ya he comprado el cofre Ahora que Ahora que vamos a hacer Oye Hay que aprovechar más tiempo Con los subs Que sé que muchos de ustedes Me habéis dicho Samuel Directos Yo ya lo sé Ya lo sé Tengo que hacer directos Soy totalmente consciente de ello Pero no me da la vida Microsegundo Voy a pillar Intimidar un poquito Vamos a ir cogiendo Los tesoritos Yo diría Así que vamos por aquí Ya Pipipín Vale Ha intentado intimidarnos Se ha comido Creo que una rica Poronguita Porque eso Bueno El intento de intimidarnos No ha servido de De mucho Vamos a pillar al matón Que está muy bien Vamos a abrir por aquí Otra Jessie Que nos va a dar una reina arquera Oh my god Voy a aprovechar Quedan 40 segundos Muy insegundos Muy Muy insegundos Vale Que ha sido eso Que ha sido Que ha sido ese intento Vale Fijaros que vamos Vamos a lanzar una doble olla Aquí en medio Como el que no quiere el tema Antes de los 30 últimos segundos Que voy a llegar Para reventar el medio Y empezar a abrir cofres Vale Entonces voy a pillar una Jessie Que se va a venir Para acá al medio Con nosotros Vamos a abrir Bueno Quería abrir otra Jessie Pero va a ser que no Una Max Que está también muy rico Nuda Fijaros aquí Eeeh Vale Que rico fue eso Que rico fue eso Tercer lugar Tercer lugar Y estoy lejos del primero Así que Vamos a ver si puedo Puedo pegarles un poquito Eeeh Vale 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 Eh ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde? Segundo lugar Puede ser segundo lugar Y así despediría el vídeo Ahora sí que sí Definitivamente Increíblemente Maravillosamente Y fugazmente Porque al primero Ni lo he visto Ni lo he olido Y olfateado Vamos a verlo Vamos a comprobarlo Pim pam Fuera Y bueno Un cofre grande Tío ¿Cómo puede ser un cofre grande De cinco barbaritos? Ahora sí que sí chicos Ya has llegado hasta aquí Dime el por qué Bye bye Dime el por qué Tío